Música Muy buenas tardes, con su venia señor presidente. Hemos confundido un poquito esta ley que hoy seguramente vamos a aprobar por unanimidad en este pleno. No es una ley a favor de los jóvenes, es una ley a favor de la justicia y de la implementación y administración de la misma. La ley nacional, el sistema integral de justicia penal para adolescentes, que se va a aprobar seguramente en este recinto, es una parte importante y un paso de vital importancia en el sistema penal mexicano. Encontramos favorable la implementación en tres vertientes. La primera es homologar el lenguaje utilizado o el constituyente en la unidad de reforma del 2008. Es también una facilidad para el proceso en materia de justicia para adolescentes en el sistema acusatorio y oral. Faculta también, y es una exclusividad del Congreso de la Unión, legislar en esta materia. Todos los legisladores, compañeros y compañeras, estamos obligados a ser responsables en lo que decidimos en esta tribuna y en este pleno. Hoy en día, en este momento, miles de jóvenes están siendo investigados, son parte de alguna averiguación previa, están siendo parte de un proceso penal acusatorio. Por diferentes tipos de delitos, como lo es lesiones, robos, daños a la propiedad, muchos involucrados en la alincuencia organizada. Sin embargo, y ese es el mensaje que quiero dejarles a todos ustedes hoy, en esta tarde, y más porque su servidor es secretario de la Comisión de Juventud, un problema grave en México. Hoy, estamos priorizando el tema de impartición de justicia a adolescentes, y no hemos legislado a favor de oportunidades para ellos, como de empleo y de educación. Voy a citar solamente algunos datos que dejan y que revelan, mejor dicho, lo que su servidor está comentando. Hoy en día, el 1.4% de las niñas y niños en nuestro país ya labora en la edad de 5 a 9 años de edad. El 6.3% de quienes tienen hoy de 10 a 13 años ya trabajan. El 20% de las personas adolescentes entre los 14 y 17 años de edad no estudian. Asimismo, de acuerdo al informe del 2014 del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, establece el derecho a la educación. Hoy en día, el 46% de nuestros niños de 0 a 17 años de edad no está matriculado, es decir, no estudia. ¿Qué estamos dejando de lado? Que un gran porcentaje de jóvenes no tiene oportunidades de educación. Y hoy estamos legislando para un sistema penal para ellos cuando no hemos sido responsables en darles oportunidades de educación. ¿Qué esperamos como país? ¿Juzgar? ¿Sancionar? ¿Castigar a adolescente hoy que no tuvo oportunidades ayer de empleo y educación? Es por eso que también quiero dejar este mensaje, porque hoy en la Comisión de Puntos Constitucionales está una minuta, una minuta trascendente, que es la Ley General de Juventud, que simplemente ha estado ahí detenida, que ha estado obstaculizada y que hoy es una prioridad en el sistema legislativo nacional. Otros datos, el 53% de los desempleados en México tiene entre 14 y 29 años de edad. 7 de cada 10 jóvenes consigue su primer empleo a través de redes informales. Se estima que 45.0% de la población mexicana enfrenta algún tipo de pobreza. De este total, la mitad oscila entre los 12 y 25 años de edad. La OCDE le otorga a México el tercer lugar. Solamente después de Israel y Turquía, 7.8 millones de jóvenes, según la OCDE, no estudia y tampoco trabaja en nuestro país. Solamente quiero que quede clara una cosa. Hoy en México, según Inegi, 7.8 millones de jóvenes, por falta de oportunidades de estudio y que no tienen acceso a un trabajo digno y bien remunerado, pasará en algún porcentaje en el futuro a ser parte de este sistema integral de justicia para adolescentes que hoy estamos legislando. Creo que es tiempo de tomar conciencia y así como hoy en día dimos prioridad a este sistema nacional de justicia penal, también así prioricemos en tema de legislación a favor de los jóvenes. Tenemos un pendiente con un gran sector de la población. Esa ley general de juventud que está pendiente y que en la Comisión de Juventud de este Congreso de la Unión hemos catapultado, hemos coincidido, hemos empujado, pero que ha estado detenido por la mayoría. Es cuanto, señor presidente. Arriesgo su atención. Muchas gracias. Gracias, diputado Martínez. Gracias. 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 Gracias.